¿Sabes lo que vamos a encontrar aquí, no? ¡Vamos! ¡Nos persigue! ¿Qué criatura acecha en este bosque? Oh, Karnan no es una criatura. Es la misma naturaleza. Ella nos llama... Dalio, debemos movernos con mucho cuidado. ¡Nos está eliminando! ¡Uno a uno! ¡Cientos de bestias de las tinas! ¡Sal aquí y déjate ver de una vez! ¡Del pozo a la cima! ¡Ríos y árboles esclavizados! ¿Dónde es esto? ¡No! 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 ¿Debo pensar que esto es obra de Karnan? Este es el bosque de Karnan. Y ella lo protegerá con toda la fuerza de la naturaleza. En este bosque reina la muerte tanto como la vida. Las dos están enlazadas. ¿Qué es ella? ¿Los Jalabors? ¿Los Ghouls? Es todo ello. ¡Alimentarás un millar de bocas! ¿Por qué no nos atacan esas bestias? Han oído su canción. Son parte de ella como ella es parte de las bestias. La defenderán. Ella no se está mirando. No. ¡Suéltame, Tarkov! Lucharemos. Lucharemos para salir y... Después resolveremos nuestras diferencias. Aquí no somos más que comida. ¡Lo encontré! ¡El árbol! ¡Ella es el árbol! El espíritu de Karnan es árbol y bestia. Garra y colmillo. Raíz y lanza. Vaya, eso no estaba antes. Cambiado y distinto, este Karnoso. ¿Dónde está tu podredumbre? Tus brotes. Te marchitas. Creces. ¿Te marchitas? No. No, no. Eres una bestia sin vida, pero no. Porque tú mueres. Y mueres. Lo que no tienes es muerte. Carne embrujada. ¡Daleon! No podemos derrotarla. Bueno, ¿y qué me sugieres que haga? Tirar la espada y arrodillarte. No me arrodillaré ante esta cosa. ¡Guardiana del bosque, Karnan! ¡A quién llamas! ¡A quién llamas! ¡Oye nuestro trueno, Karnoso! ¡Viejas heridas se abren! ¡Sangramos! ¡Supre también! ¡Supre también! ¡Gracias! ¿Y esto también es la naturaleza? En toda su furia. ¿Puedes decirle que paré? No se puede razonar con el viento. ¿Morir solos? ¡Ego y tierra baja! ¡Morir juntos! ¡Fuego a bosque! ¡Y a árboles! ¡Tu teniza alimentada! ¡Ardemos contigo! ¡Y volveremos! Parece que esta carna no es tan poderosa. ¡Oh! y otra vez a un hoyo contigo ¿Pero qué hemos liberado? El grito de los bosques el aullido de los ríos Gran espíritu de Karnan ¡Hacen los gritos y el clamor! Habéis despertado a Targorod roto y enterrado hasta ahora El señor oscuro ha abierto el ojo ¡Aviva su llama! Las forjas son rescoldos en comparación con lo que viene ¡Arderéis! ¡Arderemos! ¡Todos pasto de las llamas! ¿Qué hemos despertado? ¡No muerte! ¡Hacedor de anillos! ¡Tu forja canta! Una grieta que cruza la tierra fuego despertado por un frío anillo ¡Oímos tu llamada! ¡Deja que te ayudemos! ¡Sí! ¡Lo haréis! ¡Tú! ¡Bestia sin muerte! ¡Tú! ¡Criatura hechizada! ¡Encontraremos a Targorod ¡Marcha! ¡El Balrog aguarda! ¡Se alza en la sombra del destino! ¡Lucha hasta la muerte y vuelve a alzarte! ¡Pronto y pronto! ¡La muerte vencerá a la no muerte! ¡Está! ¡No! Gracias por ver el video.